ok amigos ya estoy aquí en el aeropuerto básicamente estuve como una hora literalmente esperando a pasar el tema de la seguridad hermano ha sido una locura estoy en el aeropuerto internacional JFK que es un aeropuerto gigante y bueno nada ahora estoy intentando llegar a mi puerta de embarque que literalmente está recontra lejos o sea llegase ahorita sea la puerta 27 por ejemplo para ella y tengo que llegar hasta la 47 como dato curioso cuando pasa en la seguridad del aeropuerto intenten no traer casi nada puesto que se los quiten como por ejemplo correa porque yo cometí el error de traer correa y la verdad es que hace una hueva porque me tengo quitar la correa acá te hacen quitar los zapatos también y toda la vaina entonces se subía uno de estos amigos porque estoy recansado y recién voy a la puerta número 30 hermano falta un montón aunque amigos no les voy a mentir estoy que muero de sed literalmente me levantado al mediodía y son como las cinco y media de la tarde y no he tomado ni una sola ni un solo vaso de agua no he tenido tiempo lo que esa es mi excusa y acá me da un poco de cosa comprarme agua o alguna bebida porque pues es el aeropuerto y acá es súper caro todo sabes entonces no sé pero probablemente lo haga porque bueno tipo de que me muero de sed y son seis horas de vuelo así que no quiero morir deshidratado en el camino es una pequeña parada para comprarme algo de agua que compré este juguito que está chiquito amigos son literalmente 355 mililitros de bebida y me gustó nada más y nada menos que cuatro dólares que pues vaya ahí se fue toda mi economía para el viaje chiquense el baño es un bañito VIP de la zona VIP no sé si puedo estar acá yo porque estoy viajando en zona no VIP a ver es casi lo mismo que el típico baño solo que tiene un poco de cositas más iluminadas y un poco más bonito pequeña actualización de que me muero de hambre me pedí un poco de agua y algo muy curioso es que voy a cumplir 25 años de aquí en el avión y luego al llegar a las vegas y voy a aterrizar voy a tener 24 otra vez así que va a ser como un viaje en el tiempo bastante curioso vaya bueno amigos llegamos cuando todavía no llegamos pero hoy estamos llegando pero he hecho que han prendido la luz pues para grabar un poquito nada amigo estoy con un hambre tremendo la verdad quiero comer no he comido nada aquí en el avión porque te venden la comida y además de que no es la mejor entonces nada tipo está esperando a llegar bueno ya estamos aterrizando y oficialmente estamos a un minuto no más casi casi a ver a ver a ver si lo logro captar sería bastante piola ojo bueno 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 acabo de cumplir 25 añitos nada más y nada menos que en el aire ok amigos acabo de llegar a las vegas no llevo ni cinco minutos y chequense esto está literalmente acabo de llegar y hay jueguitos en todos lados es una locura eso que igual en el aeropuerto hayan jueguitos es como bueno la vegas es muy conocido por esto obviamente pero se me hace bastante curioso y bastante cool que en el aeropuerto incluso pues siga el tema de las apuestas y todo eso sabes bueno me gustó muy piola pero estoy un poco perdido ahora entiendo porque aquí no me escribió diciéndome que se había perdido en el aeropuerto hermano y es que literalmente es gigante este aeropuerto chequense lo grande que es amigo y tipo what the fuck es eso a la mierda la cantidad de gente amigo what the fuck bueno dato curioso ya no son ya no es mi cumpleaños se acabó son las 9.43 como volví en el tiempo estoy bastante loco igual bueno tutorial amigos de cómo perderse en un aeropuerto gigante hecho por mí por allá creo que está el tren porque ahí dice un tema de terminal 1 a b c y toda esa vaina me parece que si es para agarrar un tren y yo me pregunto dónde está para agarrar un taxi acabo de llegar a otro terminal básicamente tuve que tomar uno de esos trenes que enseñe y nada bueno en realidad llámame aquí no para que me diga un poco de ayuda un poco de guía ya que él ya llegó aquí hace unas horas bueno acabo de llegar a la zona de maletas donde recoge la maleta grande creo que de aquí ya más o menos sé cómo ubicarme porque obviamente esto es lo típico de todo aeropuerto pasas esta zona y luego en teoría deberías de llegar a la zona de pues salida de salir de este lugar sabes y para variar obviamente más jueguitos que no falten los jueguitos amigo en las vegas finalmente primera señal de taxi ahí arriba y ahí al fondo dice lift uber a la izquierda así que bueno en caso alguna vez estén perdidos en un aeropuerto amigos sólo sigan a los demás y sigan las instrucciones que dice pues ahí arriba siempre hay textos que te van guiando más o menos por ejemplo chéquense aquí dice que para tomar uber o lift que es otra aplicación también es en el segundo piso así que va a tocar esperar el ascensor de hecho acabo de escuchar uno a casa bueno amigos las tarifas de el taxi aquí en las vegas y en realidad en todo el aeropuerto de acá de eeuu bastante asequibles me comentan y lo peor es que llevo esperando como 10 minutos y me han cancelado porque simplemente dice que está muy lleno no sé cuánto rato más voy a estar acá estoy un poco estresado no les voy a mentir pero bueno en fin ya veremos qué onda bueno me acabo de pedir un taxi premier amigo que me ha costado 59 dólares literalmente porque si no no me agarrará taxi y bueno a ver si es que llega pronto en teoría va a llegar en unos 12 minutos así que a ver qué tal la experiencia bueno amigos acabo de llegar al hotel la verdad que el taxi ha sido una locura era un tesla muy bonito la verdad ahora me toca estar aquí no porque ha salido así que vamos a ver qué onda y wadafak wadafak que raro bueno pequeño update amigos acabo de intentar hacer check-in y resulta que no puedo ya sabía igual de que no iba a poder porque pues obviamente la habitación no está mi nombre así que nada me va a tocar esperar a y no por suerte teoría ya está de regreso así que serán unos minutitos no más espero amigo no pasar mi cumpleaños acá sentado en el lobby del hotel a ver está bonito está bonito chiquense de que está bonito está bonito ok pero pues igual no les voy a mentir que si me gustaría ahora mismo dejar todas mis cosas tomar un baño comer y dormir porque soy un poco en shock si esta estatua a la vez apenas entras al hotel y no sé muy bien porque un perrito y un canguro se están besando es una gran historia de amor estar acá que estén un perro y un canguro besándose encima de un hipopótamo cuál será el contexto detrás de eso no lo sé y si hubiera alguien a quien preguntarle pues lo haría pero literalmente no hay nadie como pueden ver así que nada vuelvo a mi zona de espera y a ver si es que aquí no llega maldita sea por favor ya llega que tengo hambre tengo sueño tengo cero ir a mi cama bueno no mi cama porque es una cama de un hotel pero quiero irme a la cama y para eso necesito que llegue aquí no eso suena un poco raro pero básicamente compartimos habitación no camas bueno quién sabe no lo sé no supongo que no porque eran dos camas a no ser que no se han estafado estoy jodido men de verdad bueno amigos acabo de llegar a una zona donde hay literalmente un mueble cojines y está mucho más cómodo que donde estaba tanto curioso ya son las 12 así que técnicamente es por segunda vez mi cumpleaños lo irónico de esto es que la segunda vez que lo estoy pasando solo en el mismo día sé que es una red triste amigo pero bueno quiero también normalizar un poco eso que no siempre los cumpleaños se tiene que pasar con gente siempre está cool pasarlo solo y tipo saben que me pasó algo muy curioso y es que estaba en el lobby esperando pues para preguntar si es que podía hacer check-in yo y había un señor de dos metros de altura y aclaro eso porque literalmente me paro cruzando gente muy alta acá que vio mi mochilita está acá y me dijo algo como me gusta tu mochila y le dije gracias está graciosa me dijo y ahí fue como si gracias gracias y ahí ya fue un poquito como te gustó te estás burlando de mochila que parezco un niño explorador tipo mi loncherita amigo para el colegio con mi pancito no lo sé igual tipo tapiola la verdad está bastante útil porque pues en esta mochilita cabe la cámara justamente que la estoy usando para bloguear el tripode que también lo estoy usando para bloguear cabe la batería extra de la cámara por si se descarga cabe esta cosa que es para el celular el estabilizador de celular también esta vaina que es para la cámara que es un protector solar digamos es un filtro nd se le llama que básicamente sirve para que en los días soleados puedas grabar y bueno una configuración toda técnica que supongo que no mucho les interesará pero bueno el punto es de que está bastante útil bueno aprovechemos en explorar un poquito lo que viene siendo el hotel a ver si es que encontramos aquí o también que de hecho en teoría está cerca bueno ya llegó se supone solamente que lo han dejado en quien sabe dónde pero no lo han dejado donde estoy yo oigan chiquense esto está bastante piola eh el hotel está bastante grande tiene bastantes tiendas es como si fuera pues si literalmente es como si fuera un centro comercial dentro del hotel bueno ya lo vi a quininta ahí parado no lo voy a grabar porque dice que no quiere pero bueno pues bueno al fin amigos momento meterme al cuarto bañarme dormir comer ser feliz espera ay que chévere muestra eso y el código ah no 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 el código no no está bonito el ascensor como no no está piola ah no a ver para dónde es bueno para allá de hecho porque sí a la mierda parecen los backrooms o bueno un poquito de número ¡Gracias!